Bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Yo creo que es, sin duda, uno de los mejores eventos de la historia de Agua Magazine. Un marco incomparable como la Fundación Botín, lleno hasta la bandera, y presentaciones de lo más atractivas, dinámicas. Si podemos calificar el sector de agua como un sector vocacional, como un sector que levanta pasiones, el caso de la ruptización en este sentido es paradigmático. Las familias están fuera de Europa. De legislación europea, el tema de reutilización está entre las prioridades de la comunidad europea, tanto a nivel legislativo como a nivel de Horizonte 2020. Como sabéis, FLIT, que es el buque insignia de Silem, poli-inventor de la Omba sumergible, pues no puede ser menos que en nuestra tecnología también hayamos dado una atención muy particular al tema de la reutilización del agua. Acualia apuesta por el desarrollo de los procesos en los que la reutilización del agua y la recuperación de recursos son la premisa fundamental para poder proponer tratamientos económicos y ambientalmente sostenibles. Bajo nuestro punto de vista, para impulsar la reutilización es necesario tener en cuenta no solo factores técnicos económicos, es necesario hacer un aproximamiento global al problema que tenga en cuenta también aspectos ambientales, regulatorios y sobre todo aspectos sociales de aceptación y de comunicación de los beneficios de la reutilización. Si un periodista dice que del inodoro bebemos, pues a ver quién luego es el guapo que dice que desde agua residual municipal es posible potabilizar. Ya empiezas a crear una mentalidad en la sociedad de rechazo hacia ello. Entonces hay que comunicar de forma adecuada, perderle en ese sentido el factor de asco de la población ante determinados usos. Estoy muy orgulloso de presentaros a todos vosotros la nueva edición digital del manual tecnológico de Gremont de Suez. Esta nueva versión y todas las versiones que se han ido sucediendo surgen de la voluntad de Suez de contribuir a una gestión más eficiente de los recursos hídricos. Para hacerlo eficiente al final tienes que utilizar las mejores tecnologías disponibles y esas tecnologías se van modernizando, hay innovaciones y todas esas innovaciones se han intentado ir metiendo en cada una de las nuevas ediciones. Y quiero acabar contando tres aspectos que cabe para usar en la Guardia General en una ciudad. Primero planificar, pero planificar con antelación. Lo siguiente es que tiene que haber un diseño técnico adaptado para la ciudad. Y luego tiene que haber una gestión inteligente de recursos utilizando en este caso las tecnologías de sensualización y tecnologías de información que están utilizando. Insertar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.